Presentamos en la Asamblea Nacional, que de hecho fue aprobado por unanimidad, dentro de los artículos del proyecto de resolución estaba la comparecencia del ministro Cholango, que es el ministro del Agua, de los tres alcaldes de los cantones de aquí de Esmeraldas que están con el problema, también la comparecencia del presidente de la unidad ejecutora, el señor Carpio, presidente de la EAPA San Mateo. Ellos estuvieron presentes rindiendo cuentas de cómo se va llevando el avance del nuevo sistema de recuperación de aguas votadas. En ese cuestionario, en esa investigación y sinagración de la comisión, ¿a qué términos se llegaron a establecerse? ¿Está bien el proceso de construcción del sistema de aguas votadas? Bueno, sí. Ellos lo que dicen es que se va a entregar a mediados del 2018 y que no va a haber problema, porque eso era una de las peticiones que yo hacía, de que hasta que esté el nuevo sistema para inaugurar, vaya paralelamente dándosele un mantenimiento a las bombas de captación de tal forma de que no vaya a faltar el líquido vital en ninguno de los tres cantores. Me han dicho que así es, que ahorita en este momento tienen un gran avance, que hay muchos barrios que se están dando las 24 horas del día, que esperemos que sea así, esperemos que sea así. El día lunes voy a tener algunas reuniones en algunos sectores para precisamente pedir información si se está dando. El señor presidente de la EPA San Mateo también dijo que no va a haber ningún problema de falta de líquido vital hasta que se puede inaugurar el nuevo sistema. También le pude preguntar al señor gerente de la unidad ejecutora, el señor Carpio, que qué pasaba, que por qué la parroquia Rocafuerte del cantón Río Verde no estaba dentro del nuevo sistema de agua potable, del proyecto. Y me supo decir que no estaba, pero que ya se están instalando, termine el problema de la escasez de líquido vital en esta parroquia que ha padecido durante toda la vida. Luego de este proceso, ¿qué más continúa para lograr el exhorto final? Bueno, los recursos dijeron que sí estaban para darle mantenimiento a las bombas, que era lo esencial, lo principal, y que se inaugure un nuevo sistema de agua potable, pero no como nos habían dicho que el señor alcalde dijo en un programa a nivel nacional, 360, que 60 barrios no iban a estar abasteciéndose del nuevo sistema. El señor alcalde le hice esa pregunta y me supo decir que no, que sí íbamos a estar en actividad con el agua. Vamos a ver, esperemos a ver qué pasa, esperemos que a mitad del 2018 se termine la problemática del agua potable de estos tres cantones. El tema nacional también con la nueva mayoría a nivel de la asamblea. ¿Cómo está esto? Bueno, sí, ahora ya nos dimos cuenta cuáles son las personas que se quedan con el papá y cuáles son los que se quedan con la mamá. Ya hay 22 asambleístas que han pronunciado su respaldo ante el expresidente de la República, Rafael Correa, donde ellos van a continuar con un proyecto político que no sé de qué se trata. Y el resto, pues, que está apoyando al señor presidente de la República, Lenín Moreno, y pues que hay noticias que pueden causar... ¿Esto va a facilitar el juicio? ¿Ayuda mucho a la oposición? Bueno, sí, se supone que ahí quedaríamos nosotros en mayoría y que para poder aprobar, pero siempre y cuando sean proyectos de ley que vayan en beneficio del Ecuador y sobre todo de mi provincia, estamos dispuestos a unirnos y a congobernar porque eso es lo que hay que hacer. Trabajar por el bienestar del Ecuador. ¿Esta nueva mayoría facilita el juicio al vicepresidente? Esperemos que estén decididos a firmarlo. Y si no están decididos a firmarlo, que el CAL sea que dé un manifiesto diciendo sí al proceso que le vamos a empezar de juicio político al vicepresidente de la República.